Un problema del hemisferio y que por supuesto ha traído como consecuencia que países aliados, como el caso de los Estados Unidos, Colombia, Brasil, han puesto el grupo Lima y las instituciones como la OEA, han puesto sus ojos y han establecido para ayudar a Venezuela a que salga de esta crisis. Y yo estoy seguro que en cuestión de año, de un año, menos de un año, podemos salir nosotros de esta crisis venezolana. El venezolano aguanta. Totalmente, no solo el venezolano que se encuentra en nuestro país, sino también los venezolanos que están afuera. Todos sabemos que nos ha tocado a cada uno vivir en un territorio que nunca nos imaginamos incluso estar sentados nosotros tres, deberíamos estar sentados en un emisor en Caracas, dando información. Le voy a preguntar algo, como un señor más de la calle, ustedes están cumpliendo a cabalidad, no solamente con sus cargos, sino como ciudadanos venezolanos asignados a una responsabilidad tan grande como la que les toca. Y lo están haciendo bien, todo dentro del marco de la ley. Así es. Yo quisiera saber, de manera interna, entre ustedes, una vez que se retiran de la exhibición pública, quiero decirles, en una rueda de prensa, en una conferencia general de prensa, o ante un grupo de personas que no son venezolanas, sino que hay que ver entre ustedes, ¿cómo reaccionan ustedes al saber y tener conciencia que Nicolás Maduro fue condenado a cuántos años? A 18 años y tres meses. Ustedes tienen claras las carcajadas que él se tira en Miraflores cuando se entera de esto, que las carcajadas deben de llegar a la frontera con el estrecho de Magallanes, allá en el sur de Sudamérica, al enterarse que tiene... La burla, la burla. Sí, sin embargo, fíjense, Eduardo, es algo significativo. El Tribunal Supremo está construyendo un piso jurídico para la Venezuela que está por venir. Este piso jurídico, ¿qué significa? Que este señor, Nicolás Maduro, ya no necesita ser juzgado por estos delitos porque ya sobre él pesa una condena. Esa condena que pesa sobre él es considerada también inhabilitada. Entonces, internacionalmente, coadyuvó esa sentencia a que él internacionalmente no sea considerado el presidente de Venezuela. Entonces, así como pudiera sentir él que yo sé que no lo siente, que pudiera reírse de esa situación, más debe ser la preocupación que tiene que es un señor que no puede salir a 60 países, no puede venir a los Estados Unidos, si viajas a Rusia en el trayecto ocurre cualquier percance y tenga que hacer una parada en cualquiera de esos países donde se reconoce a Venezuela como un Estado democrático y que se reconoce esta decisión de manera que puede ser objeto de una captura. De manera que es una decisión que en los actuales momentos no se cumple porque sabemos que quienes ejecutan las decisiones es la Fuerza Armada o la Fuerza de Seguridad, los organismos de seguridad del Estado y evidentemente son brazos ejecutores del régimen de Nicolás Maduro. Entonces, por supuesto, nacionalmente son sentencias que no se van a cumplir en los actuales momentos, pero el día de mañana esas sentencias que están abiertas, se está construyendo el piso jurídico, así como estamos también trabajando en lo que va a ser la reforma del Poder Judicial, entonces es que es fundamental, por supuesto, estamos trabajando también en lo que es ese proceso de transición que va a haber en Venezuela del conflicto a la paz. Entonces, todo eso, sentimos que no estamos perdiendo el tiempo, que se está haciendo algo y que pensamos, yo llegué acá el primero de agosto del 2017 y pensamos que esto iba a ser un transitar de muy pocos meses y poco tiempo, ¿no? Pero resulta ser que, bueno, ya tenemos casi dos años y medio en el exilio, pero seguimos con esa fuerza que nos nutre y sobre todo no solo los venezolanos que están en el exilio, sino también las mismas comunidades que nos han ayudado acá, en el caso de los que nos encontramos acá en Miami, la diáspora cubana, los hermanos cubanos, los hermanos nicaragüenses, que han vivido lo mismo que nosotros, entonces hemos tenido ese apoyo también. Y así, en esa unión que sentimos, así que siente Venezuela la solidaridad con esos países que ha apoyado a Venezuela, también nosotros, eso nos ha motivado a seguir adelante. Sí, y con lo que estaba preguntando Eduardo, en este momento supuestamente él se ríe, pero después nos vamos a reír nosotros, ¿verdad? Así es, así es, como lo dice muy bien el expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga, en todas sus intervenciones cuando habla de Tuto Quiroga, uno dice que es como un venezolano más, es como esos expresidentes, como el caso de Álvaro Uribe, que están pendientes de la situación de Venezuela y dicen, bueno, Nicolás Maduro, yo aspiro a verlo, o en una celda fría en Venezuela, o vestido con una braga anaranjada. Axol, lo soñamos todos. Sí, una pregunta. A futuro están planteados varios escenarios, todos, 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 como aquella frase, tenemos todas las cartas sobre la mesa. Bueno, Venezuela tiene planteada varias circunstancias. Una de ellas es la que comentábamos fuera del programa, que es la dramática, que llegara a haber un estallido social que llega a involucrar armas, muertes, guerra, sí, guerra civil. ¿Ustedes están preparados para eso? Sí. Para ese momento. Nosotros hemos tenido que prepararnos para cualquier escenario que ocurra en Venezuela, por supuesto. Todo lo que sí no podemos concebir que los venezolanos entremos. En eso también conversamos en la resignación de ver lejos la libertad de nuestro país y que tenemos que buscar seguir explorando las salidas. Y yo creo que nunca antes Venezuela, en estos 20 años que tuvo, estos nefastos 20 años, nunca había estado, como está en los actuales momentos, tan posesionados de que todos quieren arar justamente hacia ese tema de la libertad. A mí me cuentan, incluso cuando llegó, por ejemplo, el embajador Vecchio acá a los Estados Unidos, en la OEA se votaban a favor de Venezuela casi todos los países, excepto dos que salvaban su voto. Hoy en día ya Venezuela tiene mayoría y así poco a poco. Con el trabajo que se ha hecho, no solo los venezolanos que están dentro del país, esas marchas que muchas veces se logró conocer a Venezuela internacionalmente por las marchas, eso no es perder de tiempo, igual ese trabajo que hicieron muchos políticos de la diáspora desde afuera. Entonces, si sumamos todas esas acciones que han tenido los periodistas, los medios de comunicación que están fuera de Venezuela, cuánto nos han aportado para dar información, para que esa información que prácticamente en Venezuela no llegue, llegue a través de este tipo de comunicación que hoy tenemos. Y entonces, cada uno ha hecho el trabajo importante para que Venezuela hoy en día sea la vitrina, la visión que tienen todos los países de recuperar una democracia, de recuperar la libertad. Y están, por eso le preguntaba, ¿están ustedes preparados para un momento tan terrible como puede resultar? Total, totalmente. Físicamente en el país. Yo creo que lo primero, nosotros, una vez que ocurra, nosotros tenemos que estar en Venezuela y nos corresponde una gran tarea, que es eso que conversábamos, la depuración de un poder judicial. Sin justicia no hay paz. Por supuesto. Eso está establecido hasta en la Biblia, de que la justicia es lo primordial para que exista la paz en un país. Entonces, de manera que para nosotros regresar, tenemos que regresar de la mano con la libertad y de la mano con la justicia para que exista paz en nuestro gobierno de Venezuela. Así es, amigos de Panjía, tenemos al presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, José Antonio Marval, con nosotros y los que nos ven también a través de nuestra plataforma en YouTube y en Facebook en este momento, mucha gente pegadita también por este lado. Presidente, quería preguntarle sobre Juan Guaidó, un personaje que no existía en el momento en que ustedes fueron nombrados del Tribunal Supremo en el exilio, que ahora es nuestro presidente también en el exilio. Bueno, en el exilio no, presidente encargado. Pero en este momento está haciendo una gira. Esta mañana se reunió con Boris Johnson. Y cuénteme cuál ha sido el contacto con Juan Guaidó, con ustedes. En primer lugar, bueno, cuando nosotros nos fuimos designados como magistrado, presidía en aquel entonces Julio Borges, la Asamblea Nacional. Por supuesto, Guaidó era un diputado que trabajó mucho, en ese entonces pertenecía a la Comisión de Contraloría y jugó un papel también importante que fue donde comenzamos a tener más contacto con él por el tema de la Comisión de Contraloría y el caso de Odebrecht. Ellos habían realizado una investigación importante y fue objeto también de debatirse en el juicio. Hoy en día, una vez que fue designado presidente interino el año pasado, por supuesto, el tribunal lo primero que hizo es establecer la constitucionalidad de esa designación. Quiere decir que ese paso que dio Guaidó el año pasado estaba dentro del marco de la Constitución. Estaba perfectamente constitucional dentro del término legal. En aquella oportunidad se comentaba que había sido autoproclamado, cuestión que es totalmente incierta, puesto que eso está establecido. Había un vacío en el poder de la misma. Había un vacío. Ya Venezuela no en ese momento, incluso ya había un vacío que venía de años anteriores, porque ya la Asamblea Nacional incluso había decretado también el vacío. Y entonces, de manera que esa juramentación está dentro del marco legal. Posteriormente, como institución, bajo el principio de colaboración de los poderes, si bien es cierto, Venezuela clama por un poder judicial autónomo independiente, no como suele suceder de que el poder judicial es la cenicienta de los poderes y que trabaja más bien, se encarga de ser un órgano, digamos, ejecutor, más de un poder ejecutivo, como sucedió con el Tribunal Supremo de Justicia por muchos años, que diseñaban a Chávez en su oportunidad las decisiones de acuerdo a las exigencias de él. Igual sucedió con Nicolás Maduro. Debe existir un poder autónomo independiente, pero en este momento prima es no solo esa autonomía e independencia, sino también el principio de colaboración de los poderes. De manera que debe haber una colaboración mutua el Tribunal Supremo como institución, como órgano, hacia el órgano ejecutivo y viceversa, el órgano ejecutivo también hacia el Tribunal Supremo de Justicia, porque todos vamos hacia el mismo objetivo, hacia el mismo fin. ¿Y qué opinan ustedes de esa visita que acaban de hacer en Colombia? Es importante que el presidente en este momento realice ese contacto personal. Incluso tengo entendido que hasta viene a los Estados Unidos. ¿Se van a reunir ustedes con él? Nos vamos a reunir con él mediante el fin de semana en Washington. De manera que es importante esa visita, lo ocurrido en Colombia, donde se habló del terrorismo y todas las declaraciones determinantes. Exactamente. Entonces yo creo que va a ser una gira muy importante para los venezolanos y para nuestra nación y que, bueno, llegará a Venezuela con nuevos retos y con nuevas decisiones que debe tomar. De manera que yo creo que está haciendo el trabajo que debe hacer un presidente con todas las limitaciones, porque al igual que nosotros tenemos muchas limitaciones para funcionar como institución, igual ocurre en la Asamblea Nacional. Muchas personas no saben que los diputados tienen ya, desde el 2015, ni siquiera despagan su salario. El gobierno eliminó todo ese tipo de aportes, que son incluso establecidos porque como institución deben funcionar. Entonces tampoco el gobierno eliminó todo ese desde un principio. Ahora, por supuesto, que ya es una situación ilegítima en lo que se está viviendo en Venezuela, menos hacen esos aportes. Yo voy a usar una palabra grotesca, pero de ese burdel que se puede esperar. Sí. Así es. Entonces, una pregunta que le iba a formular. Tiene que ver mucho con el presidente Guaidó. Pero yo no quiero exponerle a usted a qué opine por respecto a Guaidó, por su posición, su jerarquía dentro del actual gobierno que él preside. Pero sí me gustaría que usted me diera una opinión. ¿Qué le critica a usted de manera así contundente a la oposición? No a Guaidó, sino a la oposición. A la oposición. Bueno, mi mayor crítica, no solo a la oposición, sino... Otra vez, disculpe, recomendación. Ok. A mi mayor recomendación sería la unión. Yo creo que si no nos unimos, no podemos salir adelante. Lamentablemente, hemos aprendido que el exilio nos trae muchos conflictos y no hay una unión entre los venezolanos. Yo creo que los venezolanos lo primero que tenemos que pensar es independientemente de la ideología que podamos tener y independientemente de la posición social que podamos tener, es un momento de unión. Para nosotros salir adelante y derrocar este régimen, narcotraficantes, bueno, todos los... Clarificativos. Clarificativos que se puedan utilizar, la mejor forma de salir es la unión. Y para ellos también, los políticos deben también luchar unidos. Entender que con los defectos y con las virtudes que cada uno de nosotros podamos tener, si no nos unimos, no vamos a salir adelante. Bien lo decía nuestra querida madre Teresa de Calcuta, cuando ella decía... El impuesto no ha ocurrido. Después que cese la usurpación, tiene que haber un gobierno de transición, porque esa transición incluso puede durar no solo meses, sino que puede durar hasta años. Es resolver ese pase del conflicto a la paz. Y ahí se tiene que tomar... Que no va a ser fácil. Que no va a ser fácil. Y quiénes van a ser los actores encargados de hacer ese proceso de transición para que esto finalice con unas elecciones libres. Si no hay un poder, en este caso, un poder judicial que controle unas elecciones en Venezuela, por supuesto, el destino de esas elecciones son los que hemos vivido en los últimos años. Si no hay un Consejo Nacional Electoral en Venezuela nuevo, por supuesto, tampoco se puede realizar una elección. La depuración del sistema de registro electoral permanente. En Venezuela votan los muertos, votan todo el mundo. Entonces, con ese registro electoral, todo. Exactamente. Con ese sistema de sedulación, no puede haber un sistema electoral. Incluso el Tribunal Supremo dictaminó en una decisión que no solo la depuración del sistema electoral, sino incluso llegar nuevamente a eliminar ese sistema automatizado que se presta y que ha sido la consecuencia de que ha sido manejado. De manera que volver a un sistema como lo teníamos antes. Manual. Sistema manual, donde hoy en día con la tecnología, ese sistema manual, por supuesto, las actas, todo eso hacer en cuestión, se pueden dar a conocer. Por lo pronto, ya también. Por lo pronto, ya sí. Ahora, yo creo que lo que ustedes van a necesitar y va a ser también una tarea muy dura es presentar al país gente proba, gente digna, gente que pueda representarle a la nación una esperanza de que estamos frente a hombres o mujeres que realmente merezcan el respeto de todo el mundo. que no tengan manchas políticas sobre todo o historial personal y económico. Sí. No, nada fuera de eso, sino gente es prueba. Bueno, yo en el área que nos compete yo puedo transmitirle a los venezolanos que somos 25 venezolanos que fuimos escogidos como magistrados después de un proceso de selección donde se presentaron muchos venezolanos probos con conocimiento en el área jurídica y académicos venezolanos y que ese proceso de selección se hizo de manera pública y transparente de manera que yo tengo fe de que cada uno de los magistrados que integran y que fueron designados no solo los 25 que actualmente integran el tribunal sino aquellos que fueron designados también en aquella oportunidad que fueron 33 magistrados lamentablemente cinco no se incorporaron al tribunal pero sin embargo son designados fueron designados también en el mismo proceso nuestro igual con por razones obvias quienes se encontraran detenidos en Venezuela fue una escogencia realizada por la asamblea nacional con un estudio bien minucioso de las credenciales incluso eso salió publicado que tenían la posibilidad venezuela los venezolanos de impugnar la designación nuestra y de manera que son 25 venezolanos que bueno perdimos nuestros bienes materiales pero ganamos muchas bendiciones y muchos bienes espirituales y que vamos estamos dispuestos a regresar y a darle una nueva cara al poder judicial donde todos los venezolanos sientan que somos igual que sean igual ante la ley el liderazgo es determinante cuando hay un líder que pueda presentar dudas ya las cosas empiezan a enturbiarse y empiezan a prestarse a rarezas y a cosas extrañas así es la gente que que a ustedes los contempla está ávido de ver ya en el caso de ustedes no ya están de asignados ya han probado porque son gente probada pero ese futuro inmediato uy que difícil va a ser sacar con pinzas de esa sociedad esos hombres que van a ser o mujeres perdón esas personas que van a ser designadas para llevar la rienda del asunto y lo bueno que el venezolano el venezolano su costumbre su forma de trabajo lo ha demostrado como hemos tenido por supuesto muchos inconvenientes pero sin embargo los venezolanos han salido adelante vemos acá por ejemplo jóvenes abogados ingenieros trabajando de mesonero sin ningún tipo de complejo en Uber esos venezolanos que van a regresar a Venezuela son los venezolanos que van a ser los obreros de la reconstrucción del país y que ya vienen con otra mentalidad así como hay esos venezolanos ocultos yo también siento que en Venezuela se va a reconstruir con políticos que van a salir también y que políticos que van a dar ejemplo y que van a darlo todo por la recuperación y que para que nunca Venezuela pase más por esta situación que estamos pasando yo lo oigo sí señor una y me río porque la pregunta va a ser un poco cómica Michael Moreno ¿qué opina de este individuo como prontuario como presidente del tribunal? bueno no es presidente primero tampoco por supuesto menos es magistrado una persona que tenga antecedentes de la condición que él tiene por supuesto no puede ser considerado magistrado ese es el nivel donde hemos llegado de un país y no solo mira fue un tribunal fue un tribunal porque ese tribunal a pesar de que ocupa ilegítimamente así como Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela ese tampoco es el tribunal de Venezuela ocupan ilegalmente las sedes donde se ejercen estos poderes pero Michael Moreno es una persona que no solo ha sido cuestionada por su trayectoria por sus antecedentes penales sino también una persona que hoy en día vive que tiene pues no es para para vivir de la forma como líneas aéreas todo lo que se puede decir así como él bueno esos magistrados ex magistrados porque no pueden ser magistrados fueron designados siendo políticos incluso militantes del PSUV entonces confeccionaban todas las decisiones de acuerdo al régimen la solicitud del régimen entonces bueno por supuesto es una historia muy muy gris y muy negra de un lunar dentro de la justicia venezolana me da tantas veces como pensar que el actual presidente sin derecho está maduro ese señor fue canciller de la república cuando uno revisa la historia quiénes ejercieron el cargo como canciller de Venezuela tú dices pero de dónde salió esta vergüenza pero bueno ahí está un moreno venezolano probó ilustre que fueron cancilleres de una gran representación que haya ejercido esa alta investidura es correcto un punto que no podemos dejar de tocar es la nacionalidad de Maduro ustedes están claros que este individuo es colombiano si eso está ha habido evidencia incluso han consignado este tipo de cuestiones de documentos en el tribunal y por supuesto no solo eso conlleva la ilegitimidad de él sino todos los acontecimientos ya todo lo que ha pasado está sobre él pese una condena una persona que es condenada queda inhabilitada políticamente una persona que no tiene la nacionalidad no puede ser ni juez no puede ser ni magistrado ni puede ser gobernador ni podría haber sido canciller por supuesto la misma constitución no por ahí así es totalmente está perfectamente tácitamente o técnicamente establecido en la constitución de la república de venezuela estamos cerca del final yo tengo fe que sí tengo fe que sí y quisiera transmitir esa fe a los venezolanos y que todo lo que se ha venido realizando a pesar de que podamos sentir un momento que es con lentitud que no se ha tomado las acciones necesarias para salir yo creo que si estamos en un momento significativo este es un año que nos puede dar la libertad y la democracia en venezuela y el regreso porque ese también forma parte de lo que va a suceder en venezuela ya 5 millones de venezolanos fuera del país 5 millones imagínense la población de cualquier país en suramérica 5 millones entonces yo sí tengo fe de que este año regresaremos a venezuela y que las acciones que se han ido tomando están dentro del rumbo de esa libertad anhelada así es estamos con el presidente del tribunal supremo de justicia en el exilio José Antonio Marval agradeciéndole de verdad la visita bueno ya le envío un saludo y un mensaje a todos los venezolanos fuera y dentro fuerza y fe como decía el señor Leopoldo ¿verdad que sí? sí yo tengo tengo fe y todos los venezolanos también tenemos fuerza en seguir adelante aquí tengo el mayor ejemplo rodeado de dos venezolanos que han luchado también así es y seguimos desde su esta tribuna han dado a conocer también llevar a Venezuela que en los actuales momentos no cuenta con medios de comunicación independientes y que con información veraz y ustedes se han encargado de hacer ese trabajo de manera que los venezolanos tenemos que tener esa fuerza para seguir luchando y saber que lo que estamos haciendo así sintamos a veces que es poco el aporte que estamos dando yo creo que no yo creo que el aporte que se está dando por cada uno de nosotros es significativo y tiene sus efectos para esa anhelada democracia este año ese electoral aquí en los Estados Unidos cree que sea importante para el desarrollo de lo que pueda suceder en Venezuela por supuesto lo que suceda en Venezuela va a tener su repercusión acá en la elección de los Estados Unidos ese apoyo que hemos tenido por parte del presidente Trump y que incluso también debo significar que por primera vez yo poco conocía la política de los Estados Unidos pero por primera vez me he dado cuenta que los dos partidos que hacen vida acá tanto el demócrata como el republicano lo hemos visto luchando por cada uno de su de su ideología luchando por también por Venezuela de manera que yo creo que el resultado va a ser significativo para esta elección me atrevo a comentar que gracias al presidente Trump es que se han tomado todas estas iniciativas que favorecen el futuro positivo de Venezuela creo que si hubiera sido la señora Clinton esto no hubiera ocurrido la manera de ella de actuar y de operar y de ser no hubiera no hubiera abierto ese abanico de posibilidades tal y como lo ha hecho el presidente Trump como abogado como abogado y como conocedor de las leyes en impeachment al presidente Trump ¿creen que funcione o no? bueno yo creo que que de verdad que no no podría emitir una opinión pero yo creo que aquí las instituciones funcionan y es distinto a la situación que ocurre en Venezuela entonces yo creo que yo tengo fe de que las instituciones en este caso funcionen como tienen que funcionar y que si hay algún tipo de sanción ahí se establecerá y si no la hay por supuesto también se dirá o sea que de manera que esto es un país que es distinto que se pueda manipular cualquier decisión esto es un país no un paisaje así es vamos a terminar esta entrevista con algo no humorístico pero de recuerdos que recuerdas de la radio cuando hacías radio toda mi vida estuve seguro te va a sorprender seguro en Radio Latina en Valencia Radio Latina en Valencia por supuesto escuchaba Edgar Paredes todo ese grupo de locutores de aquella época el disco Report nosotros lo retransmitíamos con con éxitos 1090 Jesús Leandro todas esas voces de Venezuela y yo bueno por supuesto me gradué de locutor a los 18 años oh ¿te recuerda el número? 10353 ahí estamos por aquí les habla el 10353 siempre me así que está autorizado bueno pero lo que quiero decirles es que el director de la radio donde yo trabajaba Radio Latina que en paz descanse Nelson Villalba gran locutor me decía cuando yo inicié tenía 18 años estudiaba Derecho y me gustaba la locución pero nunca me dio la oportunidad de ser locutor en Radio Latina y entonces me decía tú tienes la voz muy fea sigue estudiando Derecho y entonces bueno gracias a Nelson siempre se lo decía Nelson si no hubiese sido por ti a lo mejor yo hubiese sido locutor toda mi vida y me hubiese seguido estudiando y es un recuerdo muy grato de Nelson que siempre bueno un gran director de Radio Latina bueno ante nuestro público y al aire te digo que esta es tu casa Pantía FM Pantía Plus de verdad que nos gustó muchísimo tenerte por aquí de nuevo un mensaje a los venezolanos fuera y dentro del país muy importante de tu parte yo creo Venezuela que estamos ya en la postrimería de este régimen que tenemos que seguir luchando para lograr la libertad para lograr la justicia lograr la paz y que Venezuela se va a reconstruir muy pronto seremos todos los obreros de la reconstrucción del país y volveremos a Venezuela para ese anhelado reencuentro con nuestra familia y con todos los venezolanos que están fuera de Venezuela que queremos regresar de manera que no perdamos las esperanzas tengamos fe de que esto va a ser un año significativo y que pronto regresaremos a Venezuela va a ser una gran fiesta ¿no? por supuesto ¿verdad Eduardo? va a ser un fiestón va a ser una fiesta mundial porque Venezuela está regada por todo el mundo es impresionante como donde uno llega yo acabo de llegar de estuve en Sacramento en un evento que fui invitado y bueno increíble hasta venezolanos trabajando allá en Sacramento y en todas partes de Irlanda Tengo amigos en Australia en Japón en el mundo entero cuando se estalle esa noticia en el mundo entero va a ser las líneas aéreas para con Dios mío va a ser muy interesante pero sobre todo eso que tocaste hace rato Eduardo de que lo que viene esa reconstrucción va a ser muy importante y sobre todo yo lo digo a nivel educativo porque el venezolano ha perdido eso también no hay profesores no hay maestros y tampoco los estudiantes van a las escuelas pero esos venezolanos que están afuera van a regresar con una dosis de pertenencia a ese país porque perdieron prácticamente han perdido su arraigo y sus estudios incluso no han podido ejercer la profesión muchas muchas personas ejerciendo otras otras profesiones para poder subsistir en cada uno de los países nosotros vemos como acá por lo menos en los Estados Unidos trabajan de Uber mesoneros todo eso y son profesionales esos venezolanos cuando regresen a Venezuela van a llegar con una gran dosis de humildad sobre todo y gran dosis de profesionalismo y de trabajo porque saben que el sueño americano es trabajar y así va a ser el sueño venezolano y creo que la experiencia que hemos vivido va a permitir que más nunca entre el comunismo a tradición muy agradecido gracias a ustedes para mi es un honor bueno estar imagínense una figura que conocimos Eduardo Serrano en la pantalla y otra figura que no en la pantalla pero también que es un figurón en la radio como es Edgar Paredes gracias por esta invitación es un honor si gracias a ti vamos a aprovechar de dar la lamentable noticia de Raúl Amundaray que falleció ayer falleció de un infarto al corazón ya él había presentado antes una deficiencia en el corazón que la había superado pero bueno llegó un momento que el impacto del infarto logró que Raúl tomara otro rumbo hoy en día está rumbo a las manos de Dios un hombre brillante un hombre decente un magnífico profesional un gran amigo con un gran sentido del humor que supo respetar nuestra profesión para él nuestro respeto respeto eterno a Raúl Amundaray y lamentamos mucho todo lo que va a significar su ausencia así es así será amigos mañana regresamos cuatro en punto de la tarde aquí en Noticiero Pangea como siempre con Randy Walls en la producción Eduardo Sapene y Edgar Paredes y por supuesto Eduardo Cerrado muchas gracias por tu presencia para mí es un honor así de repente todo está preparado pero buenísimo gracias gracias a ti gracias a la emisora y gracias a José Antonio Marval Antonio Marval Antonio Marval presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio mucho éxito muchas cosas buenas muchas gracias buenas tardes para todos bueno qué grato un momento para nosotros está bien que un sentido pegado gracias las informaciones Carmelalas